Nos dimos a la tarea de seleccionar los temas, buscar personas especialistas en algunos de ellos que tuvieron la oportunidad de participar en este recorrido. Una vez que pensamos concretamente en la selección de las imágenes icónicas de la fotografía de Costa Rica, consideramos cuáles fueron las que más nos intentaron. Pensamos en imágenes que siempre se nos quedaron grabadas en la memoria y a partir de ahí hicimos este ejercicio como de selección de las imágenes. Entonces nos dimos cuenta que estas imágenes no solamente estaban vinculadas con personales, sino con narraciones que habíamos tenido o imágenes a las que habíamos sido expuestas en muchas ocasiones. Es que estamos hablando de que se está celebrando el Bicentenario de la Creación de la República, que es de 1821 hasta el 2021. Y entonces, dicho esto, es fundamental decir que no existen fotografías de 1821, por una muy simple razón. Resulta que, bueno, en 1821 ya sabemos que este es un cuadro de Juan Mora Fernández y es un cuadro que hizo Tomás Coedano, ¿verdad? No van a encontrar una fotografía de este año de Juan Mora Fernández porque, y aquí viene la respuesta, no hay miraje. Un cuadro de Juan Mora Fernández era 1876. Es otra fecha, está más cuesta aquí. Es en 1821. Esta es una imagen que se puede haber tomado entre 1821 y 1826, más o menos. Es la primera imagen fotográfica que tiene registro permanente que la tomó el fotógrafo francés Niseford Nipse y él hizo esta imagen después de nada menos que ocho horas de estar tomando la fotografía. O sea, imagínense qué locura, ¿verdad? La gente que trabajaba en ilustración tenía muchísimo éxito o tenía un trabajo mucho más relevante en documentar los eventos o lo que se quisiera documentar. Y por eso, de esta forma era que ustedes pueden revisar incluso en textos que hayan publicados cómo era que se veían las cosas. Y además de eso, recordemos que las ilustraciones e incluso si eran hiperrealistas estaban siempre mediadas por muchas cosas. Estaban mediadas por la opinión o la habilidad de la persona que hacía la imagen o los criterios que tuviera o incluso muchas veces, como es conocido en diferentes partes de la historia, también por la tendencia artística y también por los gustos de la persona que encargaba, digamos, el retrato, la ilustración. Y desde el año 1884, en la ciudad de San José. Hay algo que es importante rescatar de esta fotografía y es que este poste que está acá a mano derecha es muy interesante porque lo que nos da es la idea de un poste de luz eléctrico. Y efectivamente, era un poste de luz eléctrico pero la toma no alcanzó hasta donde estaba la lámpara de luz, sino que alcanzó abajo. Pero es muy importante este hecho porque también el descubrimiento y el inicio de la luz eléctrica en Costa Rica que fue una de las primeras ciudades del mundo que tuvo luz eléctrica ayudó al desarrollo de la fotografía porque eso, el desarrollo de la luz eléctrica permitió que los estudios fotográficos tuvieran además de fuentes de luz natural que se usaban con mucha regularidad ayudó a que tuvieran fuentes de luz artificiales que permitiera que fuera más rápida la toma de las fotos.